GPS Abro Soluciones Berion, la marca por lo que se puede ver Bueno, realmente han llenado su stand con cosas muy, pero muy interesantes Gusto saludarlos Ayudame con tu nombre de aprecio, por favor Hola, ¿qué tal? Soy Germán Pelser, de GPS Agro Soluciones Soy distribuidor de Berion, como verán en el stand Y tenemos todo lo que es fertilizadoras, alboleo Tenemos una picadora y tenemos una pulverizadora de 3 puntos Y tenemos todo lo que es agricultura de precisión Todo lo que es pilotos automáticos, control de dosis Y tenemos un piloto nuevo que es con RTK para siembra Tecnología de... De punta Y además que se está empleando cada vez más Sí, cada vez más Lo que es la fertilización cada vez se está haciendo más por el tema costo Lo que es los líquidos están muy caros y lo que es lo sólido está un poco más económico Entonces están... incluso están haciendo las pulverizadoras, están desarmando los tanques Y le están colocando esta, por ejemplo, que fue vendida por un cliente de Cerritos Preséntame a tu compañero de... Él es Álvaro, Álvaro de Heraco Y bueno, él representa a Berion, él viene directamente de la fábrica Álvaro Augusto, saludarte, bienvenido a Villa Guay Gracias, es muy amable ¿Es la primera vez que participan de esta expo o ya han estado en días anteriores? Sí, es la primera de muchas por delante ¿Ah, sí? Sí, señor ¿Y cómo les ha ido la primera jornada de ayer? Muy bien, la verdad que empezó muy tranquilo El clima estaba un poquito feo Pero le pusimos garra y corazón Armamos este stand Junto a la gente acá de la ferretería Clavo, que nos dio una mano Y bueno, quedó muy lindo Así que para la tarde que mejoró Empezó a entrar la gente a partir de las 3 de la tarde, 4 Recibimos muchas visitas Germán Pelser acá El distribuidor nuestro de Berion, que es Agrosoluciones Es muy conocido en la zona Entonces, más que cliente nuevo Fueron viejos amigos de él Que vinieron a conocer las nuevas propuestas que tenía Así que muy contentos La verdad que fue fructífero Por el otro lado, hoy será un día especial Donde el campo directamente el domingo Se viene a pasar el día a la rural Creo que hoy no van a parar de hablar Al menos de estar informando Si terminan con alguna operación, mucho mejor No, no seguro Aparte que está más lindo el día Más lindo el día Ya estaba bastante fresco Así que Sí, tal cual Me ayuda bastante Sí, la expectativa Poder dar a conocer nuestra marca Berion De la mano del distribuidor Siempre Y traer una solución tecnológica Para que pueda propiciar un ahorro En lo que es el costo de la producción Nosotros al poder controlar la dosis de los productos Lo que hacemos Es no echar de más productos Donde no hace falta Y poder controlarlo Para que la aplicación sea homogénea De punta a punta Lo que tenemos son monitores Que controlan esos trabajos En la siembra En la pulverización En la fertilización Y pilotos automáticos Y además la fertilizadora Que trae un sistema Muy avanzado Digamos, tecnológico Una máquina que se exporta A muchos países Tiene un circuito hidráulico independiente La fábrica Nosotros, Berion Es un proveedor de óleo hidráulica Para muchos otros fabricantes Incluso competidores Y además La tecnología que es desarrollo propio El monitor lo hacemos nosotros El software La integración de las partes Así que Berion es una óleo hidráulica Que también fabrica máquinas y monitores Y en esa conjunción Nuestra fertilizadora Puede, digamos Automatizarse por completo Y no depende de la hidráulica Del tractor para accionar sus mecanismos Sino que tiene su circuito hidráulico Independiente Independiente Que consta de bomba Multiplicador Bueno, tanque Y puede regular el ancho de labor Y la cantidad de producto Desde el monitor Con un sistema de electroválvulas Y electrónica Que puede controlar Así que, nada Estamos con mucha expectativa En la provincia de Entre Ríos Es terreno fértil para nosotros Poco a poco se va instalando El tema del control de la fertilización Es nuevo, digamos Se suelen usar fertilizadoras más viejitas Con tolvas de plástico Y tecnologías que no son buenas para el ahorro Nosotros tenemos cálculos hechos En test de calibración y más De pérdida de rendimiento en trigo De hasta 2.000 kilos por hectárea En zonas como Valcarce De globería Y una pérdida en maíz De 200 dólares por hectárea Por fertilizar mal, digamos Con fertilizadoras deficientes Con lo cual Lo que parece una máquina cara En realidad se paga en un año Porque se está mejorando Y no se está reboleando Como si fuese con una carretilla Sino que es una aplicación precisa Pequeño dato que nos acaba de dar Que es muy importante, digamos El hecho de en el ahorro Y con el tiempo Se termina pagando solo, digamos Exactamente Algo que me parece que el productor Lo ha entendido, ¿no? Está apuntando de a poquito Cada vez más a la tecnología Sí, cada vez lo está apuntando más Exactamente Por el hecho de lo que decíamos De economizar, diríamos Porque los productos están muy caros Hoy como estamos con el estado del país Esto beneficia Es una tarea El hecho de hacer docencia todo el tiempo De explicar, de demostrar Entiendo que ustedes están preparados para eso Pero a veces en las extensiones grandes De agro, evidentemente Todo lo que tiene que ver con precisión Y ahorro Se está empleando Sí, sí, por supuesto Por supuesto Es así ¿Tiene algún inconveniente con el tema De los productos que vienen afuera En el caso de ustedes De Berion particularmente? Mire, nosotros gozamos de buena salud En cuestiones de importación Producto de que exportamos más De lo que importamos Berion es una fábrica que tiene filial En cinco países Y exporta mucho de la producción En desarrollo tecnológico más avanzado Todavía van a parar a Malasia Al sudeste asiático Hay filiales en Brasil Hay una planta de 5.000 metros cuadrados Hay filiales en Panamá En Colombia En México Se atienden otros cultivos Como la caña de azúcar El tabaco En otras regiones La palma En el sudeste asiático Y eso nos da una balanza comercial positiva Con lo cual podemos acceder al capital Para poder entregar Hoy una máquina con entrega inmediata Nuestro distribuidor Que es Germán Pelser De Agro Soluciones Tiene incluso maquinarias propias Para poder entregar Hay stock de monitores Y nosotros tenemos una forma de trabajo Que es a través del stock del distribuidor Para tener esa entrega inmediata Y de esa manera poder compensar el delay Que hay entre que uno hace la importación Y la demora natural que tiene Porque más allá de que nosotros podamos acceder A los dólares Digamos que es lo que permite poder importar Siempre hay un retardo Sobre todo después de la pandemia Que los ciclos Estiraron aún más de lo que era Para las importaciones marítimas Tres a seis meses Pero bueno Tratamos de tener siempre entrega inmediata Hoy tenemos entrega inmediata Hay producto Pelser El amigo de Clavos Entonces De la ferretería Clavos de aquí Que tiene una gran trayectoria comercial también ¿Qué lugar ocupa dentro de lo de ustedes? ¿Representa a ustedes también? Sí Un gran amigo ahí De la ferretería Clavos Nos representa acá en la ciudad de Villahuay En la ciudad de Villahuay Exactamente Bueno O sea que la gente toma contacto con ustedes A través de A través de Ferretería Clavos De Raúl Perfecto Así que Y las redes sociales también Que tenemos Instagram Tenemos A través de GPS AgroSoluciones Instagram Facebook Que estamos en todas las redes Ahí Compartiendo los videos Las dinámicas a campo Y demás Chicos Toda la suerte Buena exposición Muchas gracias Espero que el lunes cuando lo creen Te haga una nota Me digan que vendieron Uno o dos equipos No, sí, por supuesto Quedamos sin stock Vamos, exactamente Muchas gracias Y buenas cinco Gracias a ustedes Muy vale, muchas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes